suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú y señor padre pedri cerca para mí en el área se metió atención que rafiña espera afuera vino para rafa y está rafiña penalti 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 de peke penalti de peke lo atropelló a rafiña la armaron muy bien de izquierda a derecha la mina el centro atrapa a rafiña que se frenó justo cuando quería dominar la pelota y peke lo arrolló para mí penalti claro pitó de burgos vengo el chía a los 22 minutos penalti para el barça no lo protesta eh no lo protesta no es que está un metro es que está un metro así le hace la le hace el giro y claro rafiña pone todo lo demás la discusión al tito sin querer con la rodilla yo de la rodilla todavía no lo he visto quiero verlo si ha pitado penalti por lo del cuello mira con la rodilla le da en la pierna izquierda de rafiña penaltito y rafiña hace lo que tiene que hacer penalti penalti para el barça va a tirar le mandoje mati te he escuchado decir que lo arrolla tú de verdad ves penalti en el toque aquí no 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 si abajo le da abajo estamos hablando otra cosa pero no hay ninguna imagen de momento le pega abajo rodilla contra pierna izquierda si rafiña no se va al suelo lo he visto vale bandos que penalti para el barça jota no quiere mirar nilan espera firme mira a la bola mira el polaco va rober el pichichi 23 marca el reloj ahí vale bandos que para abrir el marcador la orden de burgo vengo el che a pie derecho del polaco saltito como siempre va rober gol del barça 23 minutos levantó que pie derecho a la derecha de nilan contra el palo barça 1 sevilla 0 levandowski de penalti el pichichi barça arriba tres por encima de madrid con este resultado esto es penalti matías con el lote de cantar que te ha pegado ahí de esos penaltis y tú dices que ha visto que ha habido penalti que lo ha arrollao matías la madre que me parió mati bien como que clarísimo clarísimo es penalti matías clarísimo de que matías clarísimo de que matías clarísimo como lo viste no pero si le pide abajo pero no hay una imagen de momento no hay una imagen hay una muy clara hay una muy clara cuando la vea cuando la vea te lo diré por el agarrón no puede ser que pite penalti el penalti lo pita porque abajo tú has visto contacto abajo al menos con el mínimo con el mínimo impacto se va a ser pero hay contacto pero hay contacto clarísima a mí no me estuvo la verdad fue tan claro que no me hizo falta la repetición de verdad te lo digo de verdad es tan claro el penalti que no me hace falta la repetición lo dije en el relato del 10 que la deja para la izquierda para alejandro valde toda la banda para él la deja para pedri pedri el canario se revuelve la mente para llamar por la parte derecha llamar puede haber peligro el público ruge la deja para la fina en la de arriba en penalti parece claro que te que te que te que le derriba y en rebaña se lleva alrededor y lo derriba y señalan penalti rápidamente ricardo de burgos benguechea oye mejor de lo del árbitro es imposible de verla pero parecía que el chico pasaba por detrás con las manos levantadas diciendo yo no lo toco no lo toco pero si nos ponen una toma pero a mí me ha parecido muy como sea penalti es un error gravísimo de peke porque es una jugada el árbitro está delante uy no veo el contacto y peke no protesta pero que brazo por el brazo que es muy poca cosa venga hombre y rafiña para dejarse caer bueno eso mira perdonar que os diga que para mí esto no es penalti esto no es penalti triqui triqui no es truco truco el árbitro estaba loco por la música y está un rafiña se cae como si lo hubiesen tirado yo pensaba que la habían pegado abajo claro y no hay contacto en los pies hay un ligero contacto arriba y abajo pero pero además contacto de la pierna derecha de peke con la izquierda de no 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 toca no toca con la pierna no toca con la pierna un poquito sí pero encoge las piernas si le ha tocado con el brazo y encoge las piernas para dejarse caer es salta para dejarse caer es evidente está provocado es un penalti provocado en todo caso no le llaman desde el bar y va a tirar lewandowski vamos a ver el polaco el pichichi de la liga de momento sin vamos allá robert lewandowski tira para diña tira gol engaño al portero y tiró flojito por bajo raso a la izquierda del portero a la derecha cerca del palo derecho como digo se tiró hacia la izquierda el noruego nilan marca el polaco marca robert lewandowski de penalti balsa 1 y lewandowski sevilla 0 banquillo elena y robert lewandowski que aprieta los puños ha marcado de penaltis su gol número 11 en liga después de este penalti que ha provocado rafiña y vuelve a sonar en el estadio de montjuic este chumba chumba a pesar de que ayer un socio compromisario se quejó en la asamblea de que eso les idiotizaba que no le gustaba nada y la porta le dio medio la razón pero aquí sigue sonando el chumba chumba cada vez que marca una ronda rápida para mí no es penalti porque es penalti titi titi titito y cuando hay seis titis ya es que para mí no es penalti es agarrar un pelín del brazo pero un microsegundo y lo exagera rafiña es penalti para oliveros en vivo sí si ves las imágenes no lo pitaría elena yo no yo han visto la repetición no peter martín son un roce abajo un roce arriba que no da para perder directo de hecho que no minguella yo creo que rafiña lo provoca y baldini no no tiene la mala suerte de que tiene el árbitro tan cerca pero no pues ha subido al marcador por la derecha que bien que el arma levando a mí que se mete toda velocidad que tiene que ser gol la min y esto tiene que ser gol pasa atrás con de que la deja pasar llega pedri que golazo que golazo donde la pusiste pedri de mi vida gol gol golazo del barça que viva el fútbol pedri donde la pusiste la escuadra allá donde nadie va a llegar ni tres porteros ni tres nilan podían sacarla de allí una jugada electrizante que armó levandoski que la abrió para la min llamar a otra velocidad juega este barça la liga a otro ritmo a otra velocidad es una cosa de locos espectacular este barça y pedri después de que cunde abrió las piernas la pones desde la frontal a la cuadra golazo 28 y medio barça 2 sevilla 0 recupera el el valor lo recupera pedri y acaba finalizando eso eso roba él intercede él y hace y hace la juan pero sobre todo es que me gusta sobre todo porque ha elegido este sitio y cuando uno tira a la portería lo que tiene que hacer es elegir los buenos pelos y tiene que tener a llamar 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 al balcón del área y con la derecha pedri 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 golazo marca por alto gol del barça gol del barça gol de pedri minuto 28 de juego de esta primera parte golazo marca pedri barça 2 sevilla 0 gol 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 del barça tiró a Rafinha creo que al pasarla toca Lewandowski y habrá que ver la posición del polaco es lo que revisarán en el bar pero por ahora gol gol el tercero 39 minutos para mí de Lewandowski y del polaco duodécimo gol en la liga impresionante el pichichi veremos dónde estaba Lewandowski y barça 3 sevilla 0 habilitado sí habilitado por el dormido de agumé creo si agumé sí 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 es pichichi tú te puedes creer eso mira 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 amateurismo puro de agumé esto es esto es de no jugar un partido saliendo saliendo andando esto es de pichichi saliendo andando sí sí eso es de pichichi lleva más goles del solito que Mbappé y Vinicius juntos córner a favor del Barça que lo ha forzado muy bien en balde porque se ha ido fenomenal por la parte izquierda, balanza Pedri Pedri centrando, ha metido los puños Nilan, balón para Rafinha tira, fuera de juego el árbitro, el Liniers no levanta la bandera de momento parecía fuera de juego de Lewandowski que metió el pie de momento vamos a cantar el gol pero parecía situación prohibida de Lewandowski minuto 38, casi 39 Barça 3 si vale el gol de Lewandowski, Sevilla 0 es que va a estar ahí yo creo que es gol yo me inclino porque está bien como con Pedro saliendo de la zona derecha de la defensa, el jugador de Sevilla saliendo este tipo de jugadores lo tienen todo controladísimo mira, pues es en la zona izquierda el que le habilita va a ser gol que si fuera otro, pero es que estos tíos que llevan 700 goles en su carrera sí, sí, está el Sevilla preparado para sacar el gol pero él ni siquiera ha visto a Agumé Agumé es el que está por detrás Agumé está algo por detrás cuando sale el balón hacia Lewandowski vale el gol saca de centro el Sevilla y doblete ya de Robert Lewandowski Barça 3 Sevilla 0 de la altura la 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 la